...les llamo al orden para que ustedes se quiten los instrumentos. No hay uso de palabra. Les llamo al orden por segunda vez. Señor presidente, yo entiendo que llevar hoy puestos estos petos no es una falta de respeto hacia esta Cámara. Lo entiendo así. Pero solamente hemos querido llamar la atención sobre una situación dramática que está viviendo un colectivo, señor presidente. No tiene que más ilustrar la palabra. Usted ha solicitado la palabra. Yo se la he contadido. Es parque alcosa. Quien es a quien le corresponde interpretar el decoro es a esta presidencia. Le he dado la palabra. Ustedes entienden que es un decoro. El tema del pacto de alcosa no viene en el debate del día de hoy. Nada más. No tiene usted el uso de la palabra. Porque le voy a decir que por respeto al debate del decreto que llamamos... No tiene usted el uso de la palabra. En la advertencia que están incurriendo ustedes en el artículo 102. Perdón, me da usted el artículo. Mire usted, en el artículo 105, el decoro de la Cámara le corresponde ordenarlo a esta presidencia. No tiene que más ilustrar la palabra. Usted ha solicitado la palabra. Yo se la he contadido. Es parque alcosa. Quien es a quien le corresponde interpretar el decoro es a esta presidencia. Le he dado la palabra. Ustedes entienden que es un decoro. El tema del pacto de alcosa no viene en el debate del día de hoy. Nada más. No tiene usted el uso de la palabra. Le voy a decir que por respeto al debate del decreto que llamamos... No tiene usted el uso de la palabra. Le ha terminado. Señoras y señores diputados, las fotografías correspondientes le rogaría que retiraran de la sala la indumentaria no correspondiente a este pleno. Sí, por favor, señores diputados. Le rogaría que antes de comenzar el pleno se quitaran ustedes los... Porque el reglamento de la Cámara sí lo prevé. Porque no tengamos que hacer actuar innecesariamente. Si ustedes antes de comenzar pretenden que tengamos ya un debate diferente a lo que nos ha unido aquí, pues no hay ningún problema. Pero el planteamiento donde está es que entendemos que ustedes han tenido un objetivo, ponerse estos elementos que llevan. Lo han puesto ustedes, han sido fotografiados y creo que la función antes de comenzar el pleno debe haber terminado. Y lo rogaría que antes de comenzar el pleno así lo hicieran. Miren ustedes, o lo quitan o tengo que empezar la sesión y llamándoles al orden. Porque el artículo correspondiente, el 105 y el 106, lo prevé así. El decoro de la Cámara le corresponde ordenarlo a esta presidencia. Y esta presidencia entiende que ustedes antes de comenzar el pleno no ha habido ninguna indicación para que ustedes hiciesen las fotografías que hiciesen oportunas. Va a comenzar el pleno y vamos a comenzarlo con acuerdo al reglamento. O ustedes lo hacen o comenzamos el pleno y son llamadas al orden. No hay nada que hablar hasta que no comience el pleno. Si ustedes se lo quitan, empezó el pleno con normalidad. Si ustedes no lo se quitan, comienza el pleno y son llamados al orden. Se levanta la sesión. Señores diputados, les llamo al orden por primera vez para que se... Se abre la sesión. Perdón, que lo he dicho al revés. Se abre la sesión. Les llamo al orden por primera vez para que ustedes puedan... No hay uso de la palabra. Han sido ustedes llamados al orden por primera vez en la advertencia que están incurriendo. Ustedes, en el artículo 102... Perdón, me da usted el artículo. Mire usted, en el artículo 105, la presidencia vela por el mantenimiento del orden dentro de la dependencia de las Cortes. A este efecto, puede tomar todas las medidas que considere pertinentes, poniendo incluso a disposición judicial a las personas responsables de cualquier perturbación. Cualquier persona que en este recinto parlamentario, en sesión o fuera ella, o fuese o no diputado o diputada, promoviera desorden sobre sus conductas. Las formas de vestir que ustedes están aquí autorizando, creo que esta presidencia, antes de comenzar el pleno, les ha dicho a ustedes que, por favor, una vez echar las fotografías, se retiraran el elemento que llevan ustedes puestos, que no corresponde a la dignidad de esta sala. Porque así lo entiende esta presidencia, que es a quien le corresponde dirigir este debate. Por lo tanto, señora diputada y señores diputados que llevan ustedes este tema, les llamo al orden para que ustedes se quiten los instrumentos. No hay uso de palabra. Les llamo al orden por segunda vez. Y les amonesto que si ustedes no se retiran eso, serán expulsados de este pleno. Deciden ustedes lo que quieran. ¿Se lo van a quitar ustedes? ¿Van a quitar ustedes estos? Señor presidente, yo entiendo que llevar hoy puestos estos petos no es una falta de respeto hacia esta Cámara. Lo entiendo así. Pero solamente hemos querido llamar la atención sobre una situación dramática que está viviendo... Perdón, señor presidente. Un colectivo, señor presidente... No tiene que más ser usada la palabra. Usted ha solicitado la palabra. Yo se la he contenido. Es Parque Alcosa. ¿Quién es a quien le corresponde interpretar el decoro es a esta presidencia? Le he dado la palabra. Ustedes entienden que es un decoro. El tema del Parque Alcosa no viene en el debate del día de hoy. Nada más. No tiene usted el usar la palabra. Porque le voy a decir que por respeto al debate del decreto que llamamos... No tiene usted el uso de la palabra. Le ha terminado. El tema del discutir que es mucho más amplio que lo que hoy decimos aquí de Parque Alcosa nos lo quitaremos. Y nos lo quitaremos porque el debate que hoy... ¿Quién es usted, señora diputada? No tiene usted el uso de la palabra. No tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señora diputada.